Más de 2.100 millones de pesos serán destinados para la compra de predios en el proceso de compensación, con el cual se iniciará la reparación integral de los derechos a 35 familias beneficiadas en sentencia de restitución de tierras. La orden fue impartida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el fallo, el equipo técnico de la Unidad de Restitución de Tierras con sede en Santander lideró el proceso de capacitación a las familias con el fin de resolver las dudas y agilizar el proceso para dar cumplimiento a las órdenes, escenario al que concurrieron la Defensoría del Pueblo y el SENA. Es importante destacar que para efectuar el proceso de compensación dependerá del predio de origen, es decir, se buscará una propiedad de similares características a la del predio que perdió en el momento del desplazamiento. Si la persona no encuentra un predio parecido o del gusto del beneficiario, será el Instituto Geográfico Agustín Codazzi la entidad que hará el avalúo comercial del inmueble y ese valor será el punto de partida para la búsqueda del nuevo bien.